Saludos mi gente, espero que todos estén muy bien, bienvenido una vez más a Estudio de Ayer. Mi gente, hoy estoy haciendo una colaboración con mi colega Trada Art. Trada es un gran dibujante que sigo desde hace mucho tiempo y me encanta de ver a su trabajo. Hoy estamos colaborando aquí en un mismo video. Estamos haciendo un challenge que seguramente ustedes hayan visto por aquí por YouTube. Esto se trata de lo siguiente, Trada estará escogiendo los materiales y el tema para que yo dibuje con esto. Y yo haré lo mismo aquí en el canal, escogeré los materiales de dibujo y el tema para que él luego haga un trabajo con esto. Seguramente ustedes ya entienden de qué va esto un poco, así que vamos con el video de Trada para ver qué materiales y qué temas me tocó a mí. ¿Qué tal gente? Espero que todos estén bien, yo soy Trada Art y estoy aquí de visita en el canal de Estudio Taller. ¡Wow! Que mucho arte se respira aquí, ¿eh? Y nada gente, el motivo de mi visita es porque estamos haciendo una colaboración en donde él tiene que hacer un dibujo con los materiales y con el tema que yo escoja. Tanto los temas como los materiales serán escogidos al azar. Para los materiales tenemos lápices de colores, carboncillos, digital y acuarelas. Y para los temas tenemos fauna, futuro, surrealismo y prehistoria. Y bueno gente, en este envase tengo los temas para dibujar. Y el tema será... Prehistoria. Prehistoria, brother. Súper interesante. Ahora vamos con los materiales. Vamos a ver... ¡Acuarelas! Tremendo material, ¿eh? Yo creo que estos materiales te sientas muy bien, brother. Porque yo vi un video tuyo hace poco, tú dibujando con acuarelas y... ¡Wow! Te quedó espectacular. Nada, mi hermano, te deseo la mejor de las suertes. Sé que el dibujo te va a quedar espectacular, no tengo la menor duda. Nada gente, aquí me despido. Les envío un abrazo a todos ustedes y sigan disfrutando del video. ¡Bye, bye! Tengo que decirle gente que cuando escuché prehistoria, lo primero que me vino a la mente fueron estos personajes. Pero como aquí en el canal lo que más hacemos es retrato, por esa razón vamos a dibujar un Neandertal. Los Neandertales, un mito universal. Exactamente, un Neandertal. Creo que es lo que más me gustaría hacer con este tema. Es un tema bastante genial realmente. Hay muchísimas cosas por hacer. Pero como hacemos retrato, como ya les dije, vamos a hacer este Neandertal aquí en Estudio Taller. Lo primero que vamos a hacer para hacer este trabajo, gente, es el dibujo del personaje. Yo lo estoy haciendo con un lápiz HB. Ustedes lo pueden hacer con el lápiz que quieran. Esto realmente no tiene ningún sentido el lápiz. Lo importante aquí es no presionar mucho el lápiz para que luego no nos ensucie el trabajo. Cuando ya estemos pintando, por supuesto. Como ustedes ven aquí, yo comienzo trabajando la acuarela. Separando las luces de la sombra con planos generales. Luego espero que se seque esta primera capa para seguirla trabajando, como ven. Y así voy trabajando toda la acuarela por capas. Este trabajo puede ser un poco tedioso porque tenemos que esperar realmente que se seque una capa para seguir trabajando en la próxima. Pero me parece un buen método. Me parece un método bastante profesional. Mientras más capas apliquemos a nuestro trabajo, más profesional se va a ver y mucho más artístico, podría yo decirlo. Pero como les dije, es un trabajo que puede cansar mucho por la razón de que hay que esperar para poder dar la próxima capa. Música Y aquí podemos aplicar tantas capas que sean necesarias o tantas capas que nosotros querramos. Eso depende ya de nosotros, del estilo que queramos buscar, del efecto realmente que queramos buscar. Si queremos algo un poco más realista, un poco más artístico. Esto está en dependencia de nosotros. Yo hice este trabajo monocromo, como ustedes ven aquí, con siena. Pero con color es el mismo proceso. Se puede aplicar de la misma forma, trabajándolo igual por capa y no hay ningún problema. Música Hey mi gente, y este fue el resultado final. Recuerda pasar por el canal de Trada para que veas el video donde yo lo reté a él con los materiales y el tema. Te lo voy a dejar por aquí en las etiquetas. También te lo voy a dejar en la descripción de este video. Así que ve al canal de él y dile que estás ahí de parte de Estudio de Ayer. A mí me gustó muchísimo el resultado. Creo que era lo ideal para hacer en este canal un retrato así. Entonces por eso salió este Neandertal. Déjame por ahí unos comentarios a ti que te pareció, si fue una buena idea para hacer con este reto. Recuerda si eres nuevo por aquí, suscríbete para que no te pierdas nada, nada de Estudio de Ayer. Regálame un like si te gustó el video. Comparte el video con tus amistades. De esta forma estarás ayudando muchísimo al canal. Recuerda también, vive con arte y nos vemos muy pronto aquí en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.